Afuera de Secretaría de Movilidad se realizó una manifestación pacífica donde dicen afinación sí, verificación no. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Diversos colectivos anti-verificación realizaron una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, ya que están en contra de los operativos que realizan para alentar a los ciudadanos a que realicen la verificación obligatoria con el llamado Escuadrón Verde. El llamado a través de redes sociales convocaba a los manifestantes a reunirse a las 10 de la mañana en las inmediaciones de la Avenida Alcalde y Circunvalación. A la par de esta concentración se realizaba una a las afueras del Poder Legislativo. Mira, venimos a levantar la voz por este famoso operativo del Escuadrón Verde, que no es nada más que asustar a la población para rescatar de la quiebra a estos centros de verificación que están trabajando en números rojos. La gente no se acerca a verificar, la gente ya no le compra al gobernador su programa y por ese motivo salen ahora, pero en vez de retenes fijos, ahora retenes móviles para salvar a estos extranjeros que están a punto de quebrar. Entonces venimos a levantar la voz por ese motivo y por el tema también de los operativos de las motos que no están reglamentadas, están robándole a los ciudadanos estas motocicletas. Entonces ya estuvo bueno, ya basta, hay que ponerle un alto aquí al gobierno del estado y al faro y un fuerte mensaje para el próximo gobierno que venga, que no se le haga fácil seguir atentando con los intereses de la población. Tras varios minutos de gritos esperando a ser atendidos, personal de la dependencia salió a donde se encontraban para llegar a un acuerdo, afirmando que el día de mañana un grupo será recibido en el Palacio Legislativo, donde podrán expresar sus inconformidades. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano